Es un orgullo poder hacer algo por el medio ambiente. ¿Hace cuánto comenzaste a realizar este trabajo? Unos dos años, más o menos. Dos años. ¿Cómo surgió la iniciativa? Yo vi algo por internet y ahí me gustó la idea, me gusta hacer mucho manualidad, esas cosas. Y para mí hice dos y después empecé a los amigos a mirar y algunos venían, me preguntaban y ahí empecé a crear más ideas y así se fue formando, de a poco se fue formando. ¿Tú trabajaste en otra cosa además? Yo trabajo en Conaprole, soy distribuidor de Conaprole. ¿Los ratos libres te dedicas a las manualidades? Fin de semana, esos ratos que tenemos libres, trabajamos en esto con yo y mi señora, ella hace un poco, yo hago otro, hacemos entre los dos y se va realizando el trabajo de a poco. ¿Qué tiempo te lleva a realizar un trabajo como este? Más o menos unos dos días, tres, dando buen el tiempo porque se lleva pintura, esas cosas, pero unos dos días, tres se hace el trabajo. ¿Qué tipo de materiales utilizas además de las cubiertas? Las cubiertas, madera, la cuerina esta que es lo que ponemos para dar algo más presentable al producto. Y bueno, y alguna otra cosa, la incrementamos de a poquito, algún otro material, pero es más madera y la cuerina que se utiliza. Lo que comenzó como un hobby, se fue volviendo una forma también de ganar dinero. Algo extra, de ganar algo extra, exactamente. ¿Por hoy estás comercializando? ¿Quiénes son tus compradores? Sí, más amistades. Vendo, sí, más para amistades, conocidos, así que pasan, gente que pasan ahí, ven y ahí, pero no hay divulgados, nada, pero la gente que pasa ahí ya es una vitrina, ya que ve todo esto, ya llega y pregunta, o si no, mis amigos mismos pasan de uno al otro. Acá había diversas cosas hechas con cubiertas. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué tipo de cosas se puede hacer? Además de los bancos, se puede hacer macetas para colgar, loros, estucanos, esas cosas, un gallo como tal, gallito allí, unas jardineras allí, en general macetas de flor casi todas. Además de este tipo de sillones, ¿hay unas butacas que son más infantiles? Sí, exactamente, como esas ahí, que tengo con diversas caricaturas de dibujos animados, y bueno, y alguna otra cosa se hace, de hombre araña, se hace de otros superhéroes, que no tengo todavía ahí, pero la mini, como está allá el otro, pero se puede hacer más variedad de... A gusto del consumidor. A gusto y color, a gusto y color del consumidor. A gusto y color, a gusto y color.